Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión os traigo una guía completa del rol de jungla. Este rol desempeña un papel fundamental en las partidas y es, en mi opinión, el rol más importante y con el que más fácil podemos carrilear para subir a rango maestro. Una de las características más importantes de la jungla es que el Pokémon que desempeña este rol generalmente va uno o incluso dos niveles por encima del resto de jugadores de su equipo, ya que los bufos de la jungla nos dan más experiencia que cualquier otro Pokémon salvaje. En jungla se utilizan Pokémon con buena movilidad y que pueden tener presencia en ambas líneas, como puede ser Dodrio, Urshifu, Greninja o incluso Talonflame, entre otros muchos. En primer lugar hablaremos de las rotaciones de jungla. La que más suelo utilizar consiste en derrotar a Azelgor en primer lugar, después eliminar a los dos Baltoi y entonces hacer el Escabalier para justo después gankear. Hacemos esta rotación para que el bufo de reducción de cooldown que nos aporta el Azelgor nos ayude a limpiar más rápidamente la jungla y el bufo de ralentización en los ataques básicos que nos da el Escabalier nos dure un poco más para gankear. Para los que no sepáis la terminología, cuando digo gankear me refiero a emboscar una de las dos líneas, básicamente. Generalmente la mejor línea para gankear suele ser el top, ya que tenemos mejor visión y acabamos la rotación más cerca de esta línea. Además es importante llegar pronto a la línea a la que queremos gankear para tener cierta ventaja por si el jungla enemigo gankea la misma línea que nosotros. En cuanto al primer gankeo, hay que tener especialmente en cuenta que lo que buscamos es sacar ventaja al equipo rival y que nuestro principal objetivo es llevarnos el campamento de Altaria que aparece en el minuto 8.50. Por tanto, no es necesario que nos volvamos locos y nos metamos en la portería rival. Basta con presionar un poco a los rivales y asegurar ese campamento. Obviamente, si vemos la oportunidad, podemos ir con todo y terminar de arrasar con la línea para tener mayor ventaja aún. En cuanto a la segunda rotación y sobre todo si jugamos sin ítems de anotar, generalmente haremos el Azelgor nuevamente al minuto 8.36 y el Ex-Cabalier al minuto 8.16 para estar a tiempo del campamento de Altaria que aparece en el minuto 8 al cual debería ir tanto el jungla enemigo como algún que otro compañero. Por tanto, es recomendable hacer este campamento lo más rápido posible. En caso de que juguemos con ítems de anotar, podemos quedarnos en la línea para llenar las pesas o el ítem de anotar que sea hasta el minuto 8.05 aproximadamente, a partir del cual nos dirigiremos al campamento central de Altaria. Los timers de la jungla son los siguientes. Los buffos Azelgor y Ex-Cabalier aparecen al minuto 9.45 y respawnean cada minuto, mientras que los campamentos de Altaria aparecen en el minuto 8.50 el de las líneas top y bot y en el minuto 8 el del campamento central y respawnean cada minuto y medio. En cuanto a los Regis, es necesario decir que son los objetivos más importantes durante la partida. Los Regis de la línea de bot, Regirock, Registeel y Regi Ice, nos dan cada uno un buffo diferente. Regirock nos aumenta la defensa, Registeel el ataque y el ataque especial y Regi Ice nos aumenta la regeneración de salud. Estos tres buffos tienen una duración de 90 segundos. Además de esto, también nos dan cierta cantidad de experiencia a todos los Pokémon del equipo. Por tanto, actualmente en lo que a Regis se refiere, los Regis de la línea del bot son el objetivo a priorizar frente al Regielecki. No obstante, el Regielecki puede ser un objetivo crucial de cara al Rayquaza, ya que si lo derrotamos antes del minuto 2, se quedará activo mientras peleamos por Rayquaza en la zona central, creando así una distracción para el equipo rival. A partir del minuto 7 como jungla, debemos coordinar al equipo y tener presencia en la parte central del mapa, asegurando la mayor cantidad posible de campamentos de Altaria y ganando la mayor cantidad posible de teamfights. A su vez, es importante farmear esos campamentos de Azelgor y Escavalier, ya que esto nos mantendrá por encima en cuanto a nivel se refiere. Como último punto, comentaré todo aquello que no deberíamos hacer como jungla. No estéis demasiado tiempo en la línea cuando gankeéis. Si necesitáis cargar las pesas, está justificado, pero una vez el gankeo ha salido bien, lo mejor es seguir farmeando la jungla o bien gankear la otra línea para dar mayor ventaja al equipo. No descuidéis vuestro nivel. Como jungla, generalmente es bueno seguir farmeando los buffos cada vez que aparecen para así no perder esa ventaja de nivel. A partir de la primera rotación, no farmeéis más los Baltoid, a no ser que no haya más remedio, ya que hay Pokémon salvajes que aportan mucha más experiencia que estos. Coordinad al equipo para hacer los Regis. Intentad estar antes de que spawneen para tener controlada la posición, ya que son el objetivo más importante durante la partida hasta el momento del Rayquaza. Y una vez dicho esto, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado a entender mejor este rol tan importante. Darle like al vídeo, suscribiros al canal, podéis dejarme en los comentarios lo que queráis. Y sin más, me despido, nos vemos en el próximo vídeo.